Tato Aguilera y Juan Cortés, ¿están preparados para el desafío del CM? Qué lindo escucharte CM, obvio que estoy preparado y mucho más con el rival que tengo enfrente. No, pero tengo que decir que sí, a mi querido CM, a mi main leader, en este caso de la vida. Vamos a ver, con pocos entrenamientos se me va a complicar, pero intentaremos hacerlo. Uy, 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 qué momento este. ¿Esto es por tiempo? Si es por tiempo estoy hasta la bola. CM, te escucho. Primera consigna, crucigrama. Primera palabra, campeonato de fútbol en el que se enfrentan los equipos del estado de Río de Janeiro. Carioca. Carioca. Segunda palabra, hacer un gesto que indica una acción, pero sin completarla. Acción sin completarla. Uy, qué quilombo, pará. Dame una mano más, CM. Una acción sin completarla. Ah, paso, paso. Amagar. Vamos. Amagar, qué boludo. Hernán, apellido del futbolista argentino que actualmente milita en el Bayundara Kings. En Argentina jugó en Racing, Huracán y Vélez. Mamita, pero te digo, le parís rastro. Aparte con esa liga. Barcos. No lo tengo, se me hizo mente en blanco. Mirá vos, no sabía que estaba en Bayucara Kings. Hernán Barco está jugando allá. Mirá vos, no sabía. Comienza con P, apodo con el que se denomina al delantero argentino que supo vestir la camiseta número 8 en el Mundial de Italia 90. El 8 en el Mundial de Italia 90. ¿El apodo? Pájaro. Uy, pará que me reolvidé. Qué memoria de mierda. Pájaro. Siguiente consigna. ¿Qué jugador se esconde? Sí. Instituto Sarmiento Morón. Instituto Huracán. Ávila. Guanchope Ávila. Uy, ferro, river. El segundo equipo no tengo el tercero. Es river y el otro... Dale, se me ayudame, viejo. ¿Qué club es ese? Pero, puta madre. No, no lo tengo. Bueno, no sé. Voy a decir, voy a decir, sí, voy a decir Burgo. Pero no estoy convencido. Tu respuesta es correcta. ¡Ah, mirá! Ah, vos sabés que iba a decir Burgo, pero el segundo equipo ese luego no lo tengo. Banfield, Boca, Napoli, Ajax. ¿Qué tal es? Dátolo. Mineiro. Ten Banfield. Dátolo. Bien. Me quedé con la de Burgo, re caliente. Qué chot. Pensamiento lateral. Dos jugadores de ajedrez jugaron cinco partidas y cada uno ganó tres. ¿Cómo puede ser? Sigo pensando, chiques. No me midas. ¿Por qué no jugaron juntos? Jugaron de manera separada. ¿Por qué no jugaron entre ellos? Viste que alguna vez tenían que pensar. ¿Cómo puede pincharse un globo sin que se fuge el aire o estalle? No se puede. Porque el globo sí o sí, si se pincha, pierde el aire. Para no tiene que ser tan obvio esto. ¿Cómo puede pincharse un globo? Sí o sí tiene que perder el aire. De alguna manera hasta un globo inflado va perdiendo aire por algún lugar y se queda sin aire. Se pincha sin estar inflado. Ah, mirá. Bueno, lo felicito. Me hizo entrar. Vamos, qué bien me siento. Qué bien me siento. Me está llevando a un lugar de confort. CM, 100 o CM. ¿Cómo te gusta que te llame? CM o CM. CM, por favor. En criollo. No, está bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo se dice correctamente? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? No, es que, pará. La yema no es blanca. La yema es amarilla. Así que si querés hablar bien, decí que la yema es amarilla, hermano. La yema es blanca. De manera individual. Eh, pará. Pará, pará. La yema es el círculo. No, está mal. La yema es amarilla, tendríamos que decir. Sí, lo que pasa es que te metiste con un tipo que está, que tiene una cultura general alta, importante. Casi entro, ¿eh? Completa el equipo. Bien, taparon los números, muy bien, ¿eh? Andás a ver, ¿no? No, es imposible esto para mí. Me hicieron bien. Maidana, al lado de Nacho Fernández, seguro. Y Riquelme Palermo, Clemente Rodríguez. No sé, imagino que Bermúdez tiene que ser el que está al lado de Caranta. Digo yo, ¿eh? No sé. Borré. Y el derrulo de abajo. De la Cruz. El derrulo de abajo, no sé. Gaitán, ¿no es? ¿No es uno Gaitán? Bueno, listo, chavos, voy por vencido. Ahora, ¿cómo los pantalones? ¿Qué pasó en ese partido? Estoy mal, ¿eh? Y no sé, voy a arriesgar uno, pero ni idea, ¿eh? Bataglia. Me pego uno solo. Te faltaron Mora y Sarachi. Muy bien, no los sacaba, ni creo yo, del buzón. Eran Leresma, Nery Cardoso y Manuel Rodríguez. Pero vos también mirá la foto que me estás dando, maestro. Me pareció bastante malintencionado lo tuyo, pero bueno, está bien. Adiviná el escudo. Oh, cuántos colores. Rayo Vallecano. Estoy confundido, pero me lo voy a jugar por las siglas especialmente. Real Valladolid. Bien, muy bien. Ah, este tiene que ser de Italia. De Italia. Lo voy a tirar sin estar convencido otra vez. Brescia. Arriesgo. Está suolo. Era Leche. Leche, ahí está. Leche. Bien. Vamos bien con los escudos, eh. Bueno, italiano porque está... Me parece, ¿no? Por lo que dice arriba. Eh... Es raro el... El sol... Se ve como si fuese el Partenón. Este... No sé. A ver, también me voy a jugar por uno. Olimpiaco. No voy a pegar ninguno, eh. Olviate. ¿De qué equipo eres? Era el Sunderland de Inglaterra. Ah, el Sunderland. Mirá vos. Me estás cagando. Menos fútbol internacional tengo. Respóndele al hater. A ver, a ver, a ver. Te vamos a mostrar un debate en el que te hateron. Si te animas a responderlo, vas a sumar un punto. Si preferís no hacerlo para no generar polémica, vas a restar. Me encanta eso, eh. Sí. Obvio, le respondo. Sí, respondo, obvio. Bueno, yo respondo. Puedo responder directamente. ¿Esto sale en la cuenta? A mí me divierte responder. Porque hay mucha gente que tiene como un mal humor permanente. Entonces yo digo, muchachos, por favor. Te estoy poniendo, me haces reír. Y ya leyendo tu cuenta, mucho más. Y le pongo carita. Mirá, acá está. Ahí está. Listo. ¿Qué le respondiste? Si se vio la cara. Probablemente cuando se la vea saque su conclusión. Se llama arroba potitorivera. Potitorivera. Respondido. Calculando followers. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Moria Kazan o Susana Jiménez. Para mí Moria Kazan. Para mí trae más a los seguidores de Instagram. Susana. Ahora la pregunta es, ¿cuántos seguidores crees que tiene Susana Jiménez? Tres millones y medio de seguidores para mí tiene Susana Jiménez. Debe tener seis millones de seguidores. Bueno, me fui. Y Moria, 1,5. Sí, está bastante abajo de Susana. Son 800 mil. Mirá vos, andamos mal, Susana. Hay que, yo creo que tenés que manejar la cuenta. Hay que levantarle ahí un poco los números, ¿no? Le da para más. Tiene potencial. Sí, claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Después de levantar la cuenta, yo creo que tenés que asesorarla. Gratuitamente, ¿no? Como siempre, como hacemos todos nosotros. Completá la frase. Carlos Bianchi alguna vez dijo, Palermo es... El optimista del gol. Vamos, carajo. Marcelo Gallardo dijo que la gente crea... Lo que pasa es que esa frase, la última parte tuvo muchas versiones. Yo me acuerdo de haber estado en esa conferencia, pero como tuvo tantas versiones, ya me confunde. Porque tiene con qué, me parece que era la frase concreta. Es incorrecta. La frase era porque tiene con qué creer. Ah, bueno. Pero dale, en serio. No te voy a repetir el crea con creer. Dale, de verdad. Yo creo que me la debieras dar, ¿eh? Me la debieras dar. Yo, si no voy al task. ¿Quién posteó esta foto? ¿Quién es? No lo saco, che. ¿Es argentino? No, no lo saco, CM. Está re maquillado. A ella no la conozco. Me voy por vencido. No, no. Bueno, voy a tirar uno que no es, pero no se me ocurre otro. Salá. Coutinho, mirá. Muy buena foto. Excelente foto. Mamita, ¿no? No tiene otra cosa mejor que hacer. Nadie sabe que era Coutinho. ¿Vos estás queriendo decir que nadie le conoce la cara a Coutinho? No, obvio. Ni vos le conoces la cara a Coutinho. ¿Qué estadio es este? Me taparon los carteles. Ese es el estadio, señores. Ese es el estadio de Sporting Cristal. Centenario de Uruguay. Mirá vos, mirá vos. Título fake. Tenés que elegir un título para este video. Si ambos eligen el mismo, sumarán los mismos puntos. En cambio, si eligen opciones diferentes, solo sumará quien haya elegido el de valor más alto. Pero, qué problema ese. Hay que tener huevitos para la primera. Si es un título fake, obviamente, el uno. Juan Cortés, Curidad Boca y Tato Aguilera River en el 2021. Me inclino por ese, porque obviamente es un título fake. Porque creo que el último podríamos estar todo el tiempo con Juancito, cada uno contando nuestros errores o peores errores como periodistas. Así que, el uno. Y creo que va a ser el que más punch va a tener. Y bueno, yo sé a dónde apuntó Tato. Es un tipo absolutamente conservador. Y si yo digo la misma que Tato, no voy a sumar tanto. Y bueno, yo me voy a jugar solamente para intentar decir la opción que no dijo Tato. Me la voy a jugar por la 2. Tato Aguilera y Juan Cortés se formarán parte de un partido político. Ya que elegiste esa opción, te pregunto. ¿Es posible una alianza política con Tato? Sí, se sabe quién es el primero. Yo voy primero y Tato va como segundo. Pero me veo bien, llegando a acuerdos seguramente rápidos. Dejá de presentar papel, Tato, le voy a decir. Como dijo en algún momento Don Ofrio, ¿se acuerdan? Yo soy un tipo muy exigente. Yo no sé si estoy bien. Estoy mejor que otros, pero no estoy bien. Los escudos, me marí con los escudos, olvídate. La próxima quiero escudos de fútbol argentino, ascenso, me parece mucho más lindo. Me sentí bien y confiado hasta que me dijiste que estaba bárbaro. Ahí es como que de alguna manera sentí una energía absolutamente negativa de tu parte. No supe cómo manejar esa ansiedad por demostrarte. Pero bueno, después más o menos creo que terminé en una posición bastante mejor de lo imaginado. ¿Y a Tato cómo crees que le fue? A Tato le fue peor que a mí. Te juro que ahora termino esto, CM, me pongo a ver escudo de fútbol internacional. Así que la verdad que me sentí bien. Para mí también fue inolvidable esta primera vez. Y lo veo muy bien a Juan, un tipo muy instruido. Lo veo muy bien, pero... ¿Me estás queriendo mufar, por eso? No, no, para nada. Yo creo que Juan Cortés va a andar bárbaro. No, lo veo ganando a Juan. Si me gana Cortés, quiero revancha. Chicos, y a cuidarse, por favor. Ahí está, nos vemos. El famoso tapabocas. Así que, Tatito, nos vemos en un otro momento. Adiós.